Mierda, vale, pero este tipo no es amigo, no descanso un rato en su casa, vale. ¿Dónde está el teléfono? Coño, aquí. Bo, coño. Vájame a ver. Aló, aquí, pera. Coño, este teléfono hay aquí en privado. No lo conté lo van en privado, vájame a ver. Aló. Dime, papá. Papá, yo te puse claro ya. Es que yo no puedo sacar ninguna de la gente de mi payola, para darte una payola a ti. No puedo sacar ni El Lomino, ni El Chiquito, ni El Soprano, mucho menos Jolly Alberto. ¿Qué saca Supremo? ¿Qué pasa? No, 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 no. Háblate con Godzilla, a ver cuánto él te puede cobrar por un feature y yo te payoleo. Sí. Está todo. Ay, bien frecuente. La company. Yo toco. Entendéme. El rey del tron. Ja, ja, ja. Este era el quinto elemento, demostrando su talento. Rompo la tarima, eso no me lo invento. Alguien no me crea, coja pa'l próximo evento. El ney, what you talking? Holy shit, holy shit. El ney, what you talking? Holy shit, holy shit. What you talking? Holy shit, holy shit. El ney, what you talking? Holy shit, holy shit. Ja, ja, ja. Por eso vuelen hace, nunca lo harán como Garnel lo hace. Corto de cotorra y me comento la frase. Soy agresivo, como el maquemano. Abro un paso, palomo. Que llegó el veterano. Que rompo de nuevo, en un beque y el al. Abusando de palomo, que no sabe nada de rato. De tapojo, mora en freco. Deli, pa' usted le sofrendo. Si el movimiento fuera un culo, como mientras te refleto. No te sorprendas, cuando me vean en TV. Pero pa' poder me ver, tú vas a mandar ir en TV. Sin mucha espuma, trago cotorra de vacuna. Monto vos en el segundo. Alguien tenga ayuda. Fuestaron con el fuerte, despertaron. Ah, hago rap porque me gusta por amor. Ahora me trajo el funk. Son leones, pero le falta la melena. Se sofocan cuando sientan el peso de mi cadena. Lo que dan es pena, porque siempre me difaman. Paga su fila con sus tisques, camino a la fama. Antes de ser cantante, aspiraba a comediante. Cansado de bañarme con la fucking aguantante. Volví de nuevo, pero volví en reencarnación. Novato que no fuerte, porque aquí llegó el mejor. Esa corra y cuadra, no muero tu hermana. Pa' que bajen pa' el estudio, este fin de semana. Me difaman, y enemigo tengo varios. Colabón, y ni yoli, no me sacan de este barrio. Ya, ya, no me sacan de este barrio. Ya, me lo vale, pero usted sí es bálvaro. No me estuvo en el bebé ahí. Yo aquí se llama, se lo vamos a joder al bolto. No me iré en el tiquito a esa gente. Y soprano, y en los diablos, vale. Está todo el guay de ahí. Pero no me ya están hechos. Esto con pruebas y testigos. Usted está resentido, poco humilde. Hemos subido, cara de loco. En la nube, por par de views. Sonido no me falta, porque eso es un cota tú. Yo soy el galé. Ajá, ajá. Quinto elemento. Flow desarrollado. Porque vengo más violento. Date quieto. Que conmigo tú no llevas. No sonó a costillo y nadie. Tampoco de Danieva. Este el alquistó el evento. Demostrando su talento. Ropo la tarima. Eso no me lo invento. Alguien no me crea. Coja pa'l próximo evento. Este el alquistó el evento. Demostrando su talento. Ropo la tarima. Eso no me lo invento. Alguien no me crea. Coja pa'l próximo evento. Ale, weyutofu. Holy shit, holy shit. Ale, weyutofu. Holy shit, holy shit. Weyutofu. Holy shit, holy shit. Ale, weyutofu. Holy shit, holy shit. Je, 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 je. No hay manas que hablar. ¿Te oíste esto? De Mozo Ander buscando la funda. Freaky mistake. You know me. I don't think so. Estoy aquí. Bajen pa' acá. Oye. Lomina. Chiquito. Supremo que lo que. Crecí menor. El y tú. Dame like. Ghibli. Nessie. Activo. Jorge. Alberto. José Luis Padre. Dame like. Capitán. Mayor. Sosa. Junior. Anótense otra. Marieta va pa' arriba. Je, 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 je. Ja. 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 Ja.